buenos días como amanecieron como están cuéntenos nosotros aquí como siempre feliz contento dice el serio mire porque va manejando se dice buenos días buenas tardes buenas noches qué horas no lo sabemos no sabemos qué horario tiene saludo saludo mi gente linda que dios me les bendiga aquí vamos miren nuevamente a la labor vamos aquí siguiendo un camión que va bien cargado de piedra por eso no miren que vamos aquí de un despacio y creo que hay algo dañado al frente porque hay una señal de tránsito pero aquí andamos felices y contentos miren porque dios nos da un nuevo día es una bendición poder despertar y abrir nuestros ojos perdamos y se preguntarán para dónde van bueno ustedes ya saben a lo que vamos pero hoy vamos a entregar ropa a una casa si dios lo permite ya entre unos minutos estaremos por allá pero quisimos grabarles aquí en el camino donde el manuel será anda conduciendo miren estos son los caminos que pasamos y el manuel ser pues amanecido poco serio hoy haciéndoles una cordial invitación a toda aquella gente linda que mira nuestros vídeos gracias siempre por el apoyo que nos dan y bueno invitarlo verdad que se suscriban a nuestro canal que cada una de aquellas personas lindas que miran nuestros vídeos y nos dejan los comentarios tan lindos ahí apoyen los desagradecemos de todo corazón nosotros siempre lo decimos no les podemos pagar pero hay un dios que se encarga verdad de pagar todo y unidos como decimos siempre podemos hacer proezas así que les invitamos mi gente linda para nosotros es un placer es una bendición andar en este ministerio acá trabajando así que esperamos miren mataron una vaca miren la atropellaron no la vio usted no me fijé por ir grabando no me fijé así es bueno pues prontito nos van a ver allá entregando ropita vamos a ver primeramente dios verdad la entreguemos toda la que llevamos y seguimos allá nos vemos no nos tejen solos bien aquí hemos llegado ya vamos a continuar aquí haciendo la entrega como marisela y usted como disculpen hoy en que le di el las cosas a mi esposa pero es porque ella quiere verdad ayudar a los a los niños a pesos cuánto me vas a comprar cuánto me vas a comprar vos 5 y el dinero ya se asustó dice y así mejor no dice antes de para que nos alegremos la vida es así pase lo que pase que gracias a dios que más son a cinco pesos quien me compra dulces yo no tenía un peso ella tenía un peso igual cuánto tenes cuánto tenes nada yo doy fiado mira ahí hermana ingrid va a darle un dulce a cada uno de ustedes miren voy a dar uno pero dígame cuál quieres cuál quieres cuál es cuál es tu nombre cómo te llamas leslie vaya apareció mi hija por acá yo tengo una hija que se llama leslie si si y tú y cualquier también a ver si hay más a ver de tú griselda ven pues agarre griselda ajá y tú ella no puede hablar ella no puede hablar todavía ella no puede hablar todavía ay des champí alguien más chiquitinho no hay voy a darle aquí a la ella 49 1 artifact abran los aquí abran los ahí está ven 3 ven tú dijiste que no tenía dinero puede ser confiado como jajajaja ale horizon por ten siete y aquí están unos que se llaman software este son ácidos ácidos en inglés vienen de eeuu les cuento una muchacha que se llama ahora así que esta ropa que viene viene desde eeuu también miren ahí les quitas una y después vos pues si no probó un limón es lo mismo es ácido tuviste suerte vos pero ella no dijo su nombre ella no dijo el nombre como te llamas? Araceli ella se llama Emérita Emérita Araceli leslie dijo ella? ajá leslie hoy si me la pusiste difícil va usted dígale leslie leslie dice? ajá ok leslie, griselda, heidi y araceli ella sigue ángela ok amor vamos a lo que a lo que vamos porque el tiempo nos apremia me gusta compartir con los niños, yo me vuelvo niña vamos a meter los dulces aquí a ver si me cabe ahí esta, si copia echame esta basura por favor por que no pone eso en lo alto en la mesa? no tiene nada la ropa esta limpia si hombre pongale entonces que ella me dijo no vayan a decir ay en la mesa no lo ponen pero la dueña me lo esta diciendo la dueña esta dando el permiso para que se le haga mas facil ajá mire ella me mando una bolsa de pan de calcioncitos y aqui estan para la para ambos agárrenlos tienen unos grandes mire pero estos son panillos ya mas grandes ya les quedan hay que hacer un poquito mas yo se los voy a dejar aqui vienen bastantes mire para cuando vayan por ahi lejos y le ponen uno asi no la van bañando le da a ella uno bueno yo le voy a decir algo les voy a dar ustedes se miden y lo que les quede porque si no les queda yo lo llevo a otro niño ok? estamos de acuerdo? mire si hay unos caipitos yo voy a decir a la angela la me queda angela esta mas grande estos le quedan a angela este y como hacemos? me dice los dos ah este vamos a ir sacando la ropa vamos a poner aqui y ustedes escogen lo que van a querer ya miren que ya que estan chulas le quedan algo grandes todilla le quedan grandes? si si le quedan grandes no es que si el pecito lo metio muy para adelante ella ella lo tiene muy para adelante ah no estan cabales es que ella mete el pie que casi sale al otro lado jajajaja miren de una vez los van a dejar puesto miren Mari esta se llama Aury Marisol se llama la que envía estas ayudas para acá y ahí estamos mire mostrándole para que usted pueda ver que a la niña le quedaron mire Así que ya los va a disfrutar Mira Ángela ¿Quieres una Ángela? ¿La quieres Ángela? ¿Sí? Vaya, ya está criando ¿Ve? ¿Ve? No quería un vestidito Pero no sé si va a caer No sé si va a caer Ah sí, le va a caer No, hay que Escojan ellos Miren doña linda Para que guarde ahí Para que guarde el dinero El que le mandaron Ahí busquen pues Echen mano mi amor Lo que les quede Y lo que quieran Ah va Ajá y va profe en 500 Pero me dice la Fátima Me dice lo que le quede Me dice lo que le quede ¿Estamos? Eso de arriba Ahí está Ángela vení La Ingrid está encantada con Ángela Ajá No enfoque para acá Porque Ángela ahorita va Ah va a mostrar su cuerpo Ahí está Ahí está Ahí está el tinto A ver La pequeña Tenga 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 Mita Mita la mano Miren 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 Combinada con los kites ¿Ve? Ve Esto Pero Los dedos lo da acá muy afuera Sí Es que se le va para adelante Ella todavía no sabe caminar así Ahí está Miren Mira para allá Miren Dile gracias Así como la mano Dile gracias Ah Ahí está La blusita Pásala Ahí Para que la voy Ahí está Llévalo Llévalo Ustedes saben Lo que les queda Y ustedes escojan ahí Lo que no No les guste Ese chalequito Está bueno Miren Para cuando Ese chalequito blanco Para cuando está frío Miren Ajá Esta Porque piensa que la niña Esa le queda La que está allá adentro ¿No se cayó? Este vestido Miren Ni lo estrenaron Miren Vaya Ahí está ¿Ve? Ella tiene sus zapatos Para Miren Este vestido Ni lo estrenaron Me viene con todo el tique ¿A quién le puede quedar? A la que está allá Ajá Que tal vez Vení ¿Cómo te llamas? A Griselda Ven para acá Griselda Vamos a ver Griselda Quitate No hombre No me déjesela Es que le da pena No enfoque usted Ay ¿Cómo puedo hacer Si la cámara está grabando? No enfoque usted La cámara agarra todo Vamos a ponerle aquí Censurado Censurado Miren 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 Ahí está Elegancia para ir a la escuela ¿Estás yendo a la escuela? ¿Sí? Ah Ahí está Mira Para ir a la escuela ¿Ve? Ah Belleza Solo para que miren Cómo es Dios del lindo Miren qué bendición Le viene a ustedes a la casa Nuevecito Mira amor ¿Te lo quieres poner ahorita? ¿Te lo dejas ahorita o te lo quito? Va después Baja Ah Ella no va a ir Vamos para allá Para que no te miren Aquí estoy enfocando En las Levanta la manita Levanta Ahí está ¿De quién es la nena suya? Venga Esa le quedó ¿Y la gorda? ¿La gorda venía ahí? ¿La gorda venía yo? Estamos aquí Miren Haciendo la entrega De la ropa Ellos están Contentos Por lo que les ha llegado Y eso miren Es lo bonito De poder nosotros Ver la felicidad Damos gracias A Marisol Por esa Ropa que envió Para acá Para estas familias Sin duda alguna Podemos ver La felicidad Hasta de los niños ¿Verdad? Porque encontraron Cosas para ellos Que eran de Samantha De una nena de allá Para regalarlas Ya las tiene ahí ¿Qué usted dijo? Ese suéter está bueno Para cuando está frío Miren Esta es una blusa Ya puesta Se ve Esa le queda A una de ellas De estas muchachas O a ella Ajá O a la que está adentro Esta es una camiseta De hombre Ajá Se me olvidó Angélica Angélica Ajá Angélica Yaninete 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 Esto es un vestidito Es un vestidito Ya cuando las niñas Van creciendo Miren Tiene sus Aprovechen Porque esto No es de todos los días Pero es Aquí hay otra blusa Miren Es muy chula Usted sabe que la ropa Era puesta Se ve linda Bueno ya Ustedes saben ¿Qué otros hacemos? Miren Miren Ya anda vestida A la moda Ya anda vestida A la moda Miren Ella está bien feliz ¿Te gustó Lo que te regalaron? ¿Te gustó? ¿Cómo se parece A la gringa? Ajá Encontramos Una gringa Nosotros por acá También miren O sea Willy Yo también tengo Miren Miren el pelito Canche Canche de la ¿Ves? ¿Ya viste? No hombre Ahorita No vayas a salir Para allá Para la calle Ahorita no vayas a salir Para la calle Oye la gringa Tenemos una gringa Una gringa guatemalteca Una gringa Bien ¿Cómo se sienten Con lo que han recibido? Bendecido por nosotros Que a Dios Que a Dios Se lo agradecemos También Porque Ella se ha condolido De nosotros Y se lo agradecemos Y si ella Contra un trabajo Gracias a Dios Que está trabajando Y que Dios la bendice Que bueno Y usted que dice mujer Yo digo igual Muchas gracias Por lo que nos dieron Y que la bendiga Por lo que nos dieron Muchas gracias Vaya Ella va a ver el video Y ella se va a dar cuenta Miren De que Mucha gente dice ¿Por qué ponen a hablar A las personas? Dicen Para que den gracias Es verdad Lógico ¿Verdad? Uno agradecer Por lo que ha recibido Entonces A veces es bien difícil ¿Verdad? De entender Pero Cada quien pensamos De diferentes maneras Así que hacemos Esta pequeña aclaración Les preguntamos A las personas Porque Ni modo Hay gratitud En Agradecer ¿Verdad don Santiago? Sí Tiene que ser uno agradecido Siempre Así que Mi gente linda Nos despedimos Con esta entrega De ropa Y que Dios Me les bendiga Grandemente A cada uno Por nombre Que van a ver Estos videos Y continuaremos En otra Entrega Hasta la próxima Dios les bendiga Gracias Mari Por esta ropa Y a otras personas También Que han aportado Sí Bendiciones Hasta luego